No. Voy a llevar a Leo a su cuarto a ver si duermo un ratito. Con lo cansado que estará del viaje, seguro. Espera, te ayudo. No, deja, que puedo solo. ¿Quién te ha dicho que te ha ayudado? ¿Estás bien? ¿Te duele? No puedo moverme. Vale, venga, siéntate. Voy a llamar a Antonio. Sí. ¿Qué? Te abría la espalda, ¿eh? Mi espalda está mejor que la anterior. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te has pasado en las vacaciones enteras tomándome el pelo? Ay, Alicia, un poco, pero es que las vacaciones están para disfrutar, ¿no? Aunque sea riéndote de mí. No exageres. Bueno, vale, es posible que me haya pasado un poco. Un poco. Bueno. ¿Me perdonas? Sí. La verdad es que han sido las vacaciones más felices de mi vida. Para mí también. Me alegra saber eso. Me ha encantado estar contigo y con Leo. Bueno, y... La playa, las siestas... Los tiempos de verano, ¿eh? ¿Qué me dices del padre sur? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Me da mucha pena no repetir en tanto tiempo. Bueno, a todos proponérselo. Buscamos un hueco libre y hacemos otra escapada. Oye, ¿prepara algo para comer? Bueno, lo preparamos nosotros. ¿O prefieres darte una ducha? No, mejor ve tú y llamar a la comisaría a ver si hay alguna nueva. Miralles ha cumplido su palabra y no me ha mandado ni un mensaje. Ni siquiera del atentado fallido en la parra que salió en los pliados. Alicia, prometiste desconectar a tope. Tú también has desconectado, ¿no? Bueno, no creas. Me ha comido bastante la cabeza. ¿Así con qué? Verás... Estoy pensando en dejar de cenir. ¿Me sigues tomando el pelo? No. Con las cosas del trabajo no lo veo. ¿Pero y por qué no me lo has dicho antes? Pues para no preocuparte. Me lo he estado madurando mucho estos días y el haber sido tan feliz con vosotros en Tarifa me ha hecho comprender cuáles son mis prioridades. Pero Iker, el cine y es tu vida. Ya no. No puedo irme a una peligrosa misión sabiendo que os dejo aquí. Bueno, pero hay muchos compañeros que compaginan ambas cosas. Sí, también tengo muchos compañeros con las familias rotas y yo no quiero que nos pase eso a nosotros. Tampoco hay que ponerse en lo peor. No sé, igual no te envían muy lejos de aquí. Créeme que tengo muchos más números de que me envíen a un punto caliente del planeta. Y eso no son viajes de dos semanas. ¿Tú podrías soportarlo? Yo ya sabía dónde me metía cuando me enamoré de un agente del CNI. Y sé lo importante que es tu vocación, cariño. Entonces también sabrás que no soy la misma persona que lleva Distrito Sur. Alicia, no estoy dispuesta a perder lo que tengo con vosotros. Ahora sois mi hogar. Y voy a hacer todo lo posible para que sigas esto así. ¿Sabes? La habitación está llena de flores. De toda la gente que te quiere y se preocupa por ti. Algunas tienen unos mensajes muy bonitos. Mira este, por ejemplo. La tarjeta dice, mejorate pronto, te echamos de menos. Teresa, espero que te pongas muy bien pronto. Con todo mi afecto, Miguel. ¿Ves? Algunos son de tus pacientes que te adoran. Sabes, el periodista Remo hizo un artículo en el que te deja por las nubes. Y a todo el mundo sabe que eres tú la que retuvo a Héctor García hasta que llegamos nosotros. Ha sido una heroína, Teresa. Ha salvado muchas vidas, mi amor. Ya sé que... Estaba un poco enfadada contigo porque te arriesgaste de aquella manera que... Pero bueno, luego hablando con Elías... Me hizo caer en cuenta una de las razones por las que estoy enamorada de ti. Es que eres una mujer tan valiente y... Comprometida. Teresa, eres tan generosa. Yo no sé qué haría sin ti. Te necesito. Acuérdate que tenemos un montón de proyectos de futuro juntas, ¿eh? Nacha. Hola, Melayez. ¿Cómo está? Ahí está. Luchando. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy sola. Y me cuesta... Despegarme de Teresa. Pero creo que le viene muy bien la compañía. Seguro que sí. Tu compañía. Además, así puedo hablarle. Pues haces muy bien porque en alguna parte de su cerebro te estará escuchando y le ayudará mucho. Bueno. Si es por eso se va a mejorar muy pronto porque le meto cada chaparrón a la pobre. Me parece fenomenal. Mira, Melayez, ya sé que es el segundo día que no voy a trabajar, pero... Me gustaría pedirte... No, no, no. No tienes que pedir nada, Nacha. Quédate con Teresa todo el tiempo que sea necesario. Ya lo adelantaremos. Gracias. Y ahora te voy a decir a ti una cosa, Teresa. En jefatura están muy orgullosos de ti. Y te consideran una ciudadana ejemplar. ¿Eh? ¿De verdad, jefa? Sí. Estuve en comisaría Ibarra y me lo comunicó. Pues me alegra muchísimo. La verdad es que después de todo lo que se arriesgó, no es para menos. ¿Tú cómo estás de ánimos? Intento permanecer fuerte, pero... Me preocupa mucho lo que pueda pasarle. Todavía tiene que hacerle pruebas, ¿no? Sí, más tarde le tienen que hacer un tag y... La verdad es que me aterroriza lo que le puedan encontrar. Bueno, no te adelantes a los acontecimientos. Seguro que sale del coma, ya lo verás. Y si le quedaran secuelas... También estoy convencida de que la supera. Lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Sí. Tienes razón. Teresa es una mujer muy fuerte también. Y luchará hasta el final. Para... Para que todo vaya bien. Yo sé, lo que pasa es que... Cuanto más tiempo tarde en salir de ahí, es más probable que le queden secuelas. Bueno, pero hay que ser cautos y confiar en la medicina, Nacha. Lo demás que contigo aquí, ¿eh? Para ella será más fácil, tú. Ya lo verás. Venga. Sí, sí. Yo la esperanza no la pierdo. Lo que pasa es que... Se hace muy duro verla así. Una cosa, Enriquez. ¿Eres o no eres el jefe de obra de ese pabellón deportivo? Pues entonces no me vengas con tonterías. No pienso pagar ni una sola penalización por el retraso de las obras. Por supuesto, puedes contratar a quien quiera, siempre que no se pase del presupuesto pactado. Cualquier euro de más saldrá de tu bolsillo. Está bien, espero que sea así. Ok. Buenos días, Sergio. Serán buenos para ti. Qué mala cara traes. Que vinieras del infierno. Sí, del infierno al que tú me has mandado. No exageres. Tenías a dos matones para hacerte el trabajo sucio. Precisamente no sé por qué me mandas ir a mí, teniéndolos a ellos. ¿Para que te vayas curtiendo? Vete a la mierda. Cuidado con esa lengua. O tendré que limpiártela. El trabajo ha quedado bien, sin complicaciones, imagino. Sí. No ha quedado ni un pelo de Álvarez. El ácido oxidante es capaz de transformar los cuerpos sólidos en estado líquido en cuestión de horas. Ya ha sido asqueroso. Seguro que tú no has visto una cosa así en tu vida. Al lado de Alejandro viví situaciones mucho más espeluznantes. Pero igual que has estado en el infierno, te llevaré al cielo. Ya sabes que no soy de términos medios. ¿Quieres una copa? No. Tengo ganas de comitar. Se te pasará. Y te harás más fuerte. La visión del cuerpo de Álvarez haciéndose. Me perseguirá mientras viva. Sergio. ¿Por qué no tienes visiones más bonitas? Por ejemplo, nosotros, juntos, en la cama. Todo ese dinero que vas a ganar conmigo. Te lo advierto, Sofía. No pienso volver a hacer una cosa sin la vida. ¿Te queda claro? Cuando se tienen las manos manchadas de sangre no hay vuelta atrás. Eres mi hombre de confianza. Ya sabes lo que eso implica. ¿Por qué tuviste que elegirme a mí? Porque eres muy completo, Sergio. Además, en la cama eres extraordinario. Esta noche vamos a ir al mejor restaurante de Madrid y nos vamos a dar un homenaje. No, yo no quiero ir a ningún sitio. Solo quiero irme a mi cuarto, apagar las luces y descansar. ¿Sí? Reténla un minuto. Está aquí la inspectora Miralles. Manténla calma. ¿Y si pregunta por Ricardo Álvarez? ¿Le diremos la verdad? ¿Cómo creen la verdad? Que vino a pedirnos un presupuesto para transportar aceite, nosotros se lo dimos y estamos esperando su respuesta. Y nada más. Punto. Aquí no ha pasado nada. ¿Ok? Vale. Mari Carmen, ya puedes hacerla pasar. Buenos días. Buenos días, inspectora. ¿A qué se debe su agradable visita? He sabido que ahora es usted la dueña absoluta del Imperio Somoza, ¿eso es cierto? Así es. Lamentando la pérdida de mi ex marido, no me ha quedado otra que ponerme al frente de sus empresas. Así lo dispuso él. Supongo que tiene los documentos que acreditan esa decisión. Por supuesto, pero no entiendo que la policía venga a pedírmelos. Yo no he cometido ningún delito, en cualquier caso sería un juez, ¿no? Así es. ¿Así es? Así es, sería un juez quien se los pediría, pero a menos que hubiera cometido usted un delito. ¿He cometido algún delito? No, no, no he dicho eso. He utilizado el condicional. En realidad he venido a darle la enhorabuena. Veo que las mujeres vamos alcanzando puestos de gran responsabilidad en empresas importantes como esta. Y eso que es un país que todavía sigue siendo muy machista. Acepto su felicitación. Mayoral, tiene usted muy mala cara. ¿Está usted enfermo? No, bueno, estoy un poco malo del estómago. Me tenía que haber quedado en casa, pero ya sabe el sentimiento de responsabilidad. Aquí estoy, al pie del cañón. Pues si yo fuera su jefa, le daría el día libre. En fin, hasta otro día. Hasta otro día. Cuídese. Qué fácil es engañar a la policía. Sergio. Creo que voy a ser una buena jefa y te voy a dar el día libre. Así esta noche estarás más fuerte. Aquí tiene. ¿Desea tomar algo más? Está bien, algo de pica. Sí. Le voy a dejar una cartita, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que están muy ricas. Y cuando sepa que quiere, pues me avisa, ¿vale? Vale, gracias. Hola, Pati. Hola. El pedido y la cuenta. Muchas gracias, David. ¿Qué tal llevas la mañana? Habrá mucho movimiento por aquí. ¿Qué es por culpa del atentado? ¿Qué va? Ha bajado del ritmo ahora, pero vamos que esta mañana hemos estado a tope. Todo el mundo ha venido aquí a preguntar qué había pasado. Y claro, entre pregunta y pregunta, pues se han puesto finos. Bueno, mira, algo bueno he sacado. Hacer un poco de caja. Sí, lo malo es que hemos tenido que dar un montón de explicaciones. Ha habido un momento que esto parecía una oficina de atención a un ciudadano o algo así. Circulan muchos rumores. Sobre todo el rumor de que los yihadistas estaban detrás de todo el atentado. El chico no era yihadista, ¿verdad? Que va a ser yihadista, no. Lo dijo, pues, para llamar la atención, imagino. Es que la gente está pirada. Ya no sabe qué hacer para salir en una portada de un periódico. ¿Y tú cómo estás? ¿Lo has superado ya? Bueno, si te soy sincera, no me da mucho. Vale, tranquila, ya pasó. Un recuerdo cómo estabais temblando cuando llegamos mi padre y yo. Que por cierto, muchísimas gracias por habernos sacado a cenar y, no sé, por habernos ayudado a sentirnos mejor. Por todas las veces que vosotras nos habéis apoyado y reconfortado cuando las cosas nos han ido mal. Bueno, ¿para qué están los amigos? Para apoyarse en las buenas, pero sobre todo en las malas. Tú sabes que puedes confiar en mí 100%, ¿verdad? ¿Dónde está María? Ah, arriba. Ha subido a descansar un poquito, que está la pobre agotada. Ya, supongo que digerir un disgusto como el que pasasteis llevará unos días. Sí, además que ya sabes cómo lo haría. Ella se intenta hacerla fuerte, pero no, no ha pegado junto a la noche. Vamos, como yo. Déjala descansar mientras esto esté tranquilo. ¿Y vosotros cómo vais? ¿Qué tal la venta del local? Pues mucho mejor desde que cambiamos de inmobiliario. Sí, al menos esta, la nueva, ha entendido que el precio es inegociable y nos ha dicho que pronto vamos a recibir buenas ofertas. Yo estoy segura de que vais a encontrar un comprador enseguida. Si es que el color de la huerta es un muy buen negocio. Está súper bien situado. Tenéis la tienda monísima y encima tenéis ya unos clientes fijos que van siempre. Tía, como agente inmobiliaria tendría futuro, ¿eh? Cualquiera que te oiga querría comprarla. Oye, pues tú cuando quieras yo me pongo enseguida a hacerlo, ¿eh? Ahora, eso sí, te tengo que cobrar comisión. Pero no éramos amigos, tú y yo. ¿Tú y yo? ¡Joder, David! Es que me va a dar mucha pena que te vayas. Vale. Aunque estemos lejos, seguiremos en contacto. Bueno, eso va a depender más de ti que de mí. Yo soy la que me quedó aquí en Distrito Sur. Eres tú el que has decidido irte y empezar de cero. Te prometo que no pienso olvidarme de mi amiga Pati. Más te vale. Bueno, voy a seguir con el reparto. Hasta luego. Venga, David, vaya a mi amor. ¿Sabes ya lo que va a tomar? Sí, voy a poner la sal con mi hijas. Perfecto. Se ha vuelto a quedar frito. Estaba deseando comer y volver a dormir. ¿Y eso? Te va a encantar. Ya verás. ¿Qué? ¿Qué te parece? Me encanta. Pues luego se la probamos, a ver qué tal le sienta. ¿Eh? A ver, ¿qué te pasa ahora? Que no dejo de pensar en eso que has dicho antes de abandonar el CNI. Alicia, no tienes por qué agobiarte con eso. Si lo sé, no te cuento nada. Ya, pero es algo que me afecta, ¿no? Sí, pero no tienes por qué ser algo malo. Todo lo contrario. ¿Y crees que no quiero que abandones por mí la carrera tan impresionante que has construido a lo largo de todos estos años? Ya te he dicho cómo lo veo. Y yo te conozco muy bien. Y sé que ahora te resultaría duro separarte de nosotros. Pero será mucho más duro renunciar a tu vocación. Y que has arriesgado tu vida muchas veces por servir a tu país. De verdad no creo que tu ocupación vaya a compensarte. Piénsalo bien, por favor. Está más que pensado, Alicia. Y que te quede claro que tú no eres la culpable de esta decisión. Tú siempre me has respetado y me has dejado espacio para poder acertar o equivocarme. Esta decisión la tomo yo porque así la siento. Y tú no tienes ninguna responsabilidad. ¿Cuándo tienes pensado hablar con Fidel? Bueno, ella sabe que hemos vuelto, así que me llamará en cuanto crea conveniente. ¿Esperamos a alguien? Ya te puedes imaginar a Kier y seguro que está deseando ver a su nieto. Hola. Bueno, qué morena y qué guapa estás, hija mía. Tú también tienes muy buen aspecto, Iker. Gracias. ¿Habéis hecho un poquito de wiso? Un poquito, aunque realmente quien ha cargado las pilas ha sido él. Pero cuéntale, cuéntale, ¿qué más has hecho? Paddle surf. Y la verdad es que me ha encantado. ¿Hacer paddle surf? Eso que es jugar al padel, él haciendo el surf. No, te tienes que poner al día, ¿eh? Y deberías probarlo, a tu hija se le da de maravillado. Bueno, como no me decís lo que es, me voy a ver a mi nieto. ¿Dónde está? Durmiendo. Y como haga ruido, te mato. ¿Quieres tomar algo, Montse? No, mejor vamos a esperar a que estemos todos. Oye, me han encantado las fotos que nos enviasteis. ¿Se os ve así también, en plan familia feliz? La verdad es que lo hemos pasado muy bien. Sí. Cuanto me alegro. Duerme como un angelito. Perdón. Bueno, me vais a perdonar, pero yo tengo que marcharme. He de ir a ver a un amigo. Hasta luego, Iker. Chao. Qué cosita. Me gusta un poco de perejil para o de champiñones. Muy bien. Tu madre siempre me pide. Y dile que se mejore. Se lo diré. Hasta luego. Buenas. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué desea? ¿Fruta, verdura? No he venido a comprar nada. Pero te oí comentar en el bar que la frutería está en venta. Sí. Busca local por la zona. Efectivamente. Y ese tiene muy buena pinta. Pues sí. Sí. Y además es muy fácil de llevar. Y atrás tenemos una trascienda con una cámara muy grande, con lo que no tendría que ir a comprar a diario género nuevo. ¿Se vende bien el género? Sí, fenomenal. Tenemos unos clientes muy fieles. Cuando llegamos a Madrid teníamos nuestras dudas sobre si iba a funcionar o no, pero la verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de la gente del barrio. ¿Entonces hace poco que os dedicáis a esto? Menos de un año. ¿Y antes de la tienda a qué os dedicabais? Vivíamos en el campo, cultivando la tierra. Un trabajo mucho más duro. Lo que no entiendo es por qué queráis traspasar un local con tantas posibilidades. Mire, si le interesa el local puede llamar a la agencia inmobiliaria o vuelvo más tarde para hablar con mi padre, que seguro que le dará mucha más información que yo. Perdona si te he gobiado con mis preguntas. Era pura curiosidad. No pasa nada, pero es mejor que hable con él. Eso que haré. Gracias. Hasta luego. Hasta la vista. Fede, ¿qué tal? Muy bien, tío. Quería unas uvitas. Uvas para el héroe de Distrito Sur. ¿Qué héroe? ¿Qué dices? No lo niegues. Has salido en el periódico y todo. Sí, pero bueno, esto ha sido un trabajo en conjunto con toda la comisaría, sobre todo con Cari. Me he guardado el periódico para que me firmes un autógrafo. ¿Un autógrafo? Tú estás loco. Sí, aquí, donde dice que los inspectores de la UIT fueron determinantes para descubrir la identidad y encontrar al presunto terrorista. Bueno, si tengo que hacer honor a la verdad, nosotros conseguimos detenerle gracias a la crónica y al periodista. Eso sí que fueron determinantes. Bueno, yo sí interesa que le retúo hasta que llegaron a Chayeri. Sí, todo eso ya lo sé. Ya, sé que lo sabes, pero bueno, es que te lo quiero contar porque quiero que entiendas que el trabajo policial es una cosa de todos en común. O sea, es que todo el mundo pone su granito de arroz. Que vale, muy bien, pero el autógrafo te lo pido a ti, que eres mi amigo. ¿Me lo firmas o no? Sí, lo firmo. Oye, ¿y qué ha pasado con el terrorista? Ahí está, con cariño. Nada, ha sido puesto a disposición judicial justo después de tomar la declaración. ¿Y crees que le aplicaran la ley antiterrorista? Pues hombre, me imagino. Bueno, de momento han decretado prisión incondicional y sin fianzo. En el fondo me sabe un poco mal, ¿eh? No, que te sabe mal. Perdona, los terroristas tienen que pagar por lo que hacen, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Bueno, déjate de autógrafos y déjate de cosas. Yo sé que soy muy pesado y que siempre estoy R, que R con lo mismo. Pero tú lo que tienes que hacer es continuar con tus estudios para policía. No empieces, Fede. Que no es que no empieces. Si es que lo noto en los ojos. Que tienes ahí como un brillillo de sabueso. Pero que no voy a ser policía, que ese tren ya ha pasado. Gracias. ¿Que te ponga algo más aparte de la uva? Pues no, fíjate. Con la uva ya voy, ya me quedo. Lola. ¡Ey! ¿Qué tal, Iván? ¿Tienes con las obras? Sí, vengo a hacer supervisión de obra. Estaba por aquí remoneando a ver si te encontraba, como el otro día. Ah. Pues como el otro día, si me vas a invitar a un café, las respuestas no. No, la verdad es que no te iba a invitar a un café. Te iba a proponer una copa de reconciliación. ¿Una copa de reconciliación? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que el otro día discutimos? Bueno, un poco sí, ¿no? Yo me quedé bastante tocado con lo que me dijiste, Nerea. Pero, como no soy un chico rencoroso, he venido a hacer las paces. Siento mucho que te ofenderás. Por ahí vamos bien. No vuelvas a la cama, de verdad, Iván. Mira, Lola, no es culpa nuestra que hayamos empezado con mal pie, sino de Nerea, que te intoxicó. ¿Qué tal si no hablas mal de ella? Perdona, es que esa mujer me pone en los nervios, de verdad. No sabes lo desquiciante que puede llegar a ser. Tú, en cambio, eres mucho más inteligente y por eso sabes que merezco una oportunidad. Si me la das, verás que valga la pena. ¿Tú qué? ¿No tienes abuela? Mira, seguiste haciendo un trabajo excepcional al frente de la UFAN. Y quiero saber mucho más sobre tu profesión, pero sin prisas y tomando algo. ¿Tú qué? ¿No te has convencido nunca? No cuando veo claras mis opciones. Como verás, no te propongo quedar porque me parezcas un bellezón, que lo eres. Sino porque me interesa mucho tu trabajo. Aunque para evitar malos rollos, solamente quiero quedar contigo para conocerte. ¿Vale? Sin prometerte amor eterno, ni siquiera que vayamos a repetir. Igual después de la primera cita nos quedamos fatal. Menuda la vida tienes. No es mi mejor cualidad. Claro, ¿cuál es tu mejor cualidad? Pues quedamos y te lo cuento. Sin compromiso y sin obligación de repetir. ¿Quedamos esta noche? Hoy no, tengo plan. Mañana. Fede, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vas para comisario? Sí, 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 voy ahora para allá. Primero quería pasar por el que osito. Lola, ¿qué me dices? Que de momento no, Iván. Quizás en otro momento. Vale, pues hasta otra. Yo seguiré pico y pala. Ya sabes, lo mío son las obras. ¿Me he interrumpido algo así? No, este chico que me lleva rondando durante días para salir. Lo siento. No, no te preocupes. Yo he venido de Perla, que viniera. No sé por qué no me acabo de decir de él. Nada, subitas. ¿Son para casa? Sí, es que le gusta mucho a Espe. Y entonces nada, he dicho, bueno, pues luego voy a pillar unos quesitos y así voy a pañar un platito ahí bien chulo. Últimamente he estado muy pendiente de Espe, ¿eh? Bueno, te he ofrecido a ti las uvas. Pero a quien de verdad te importa es Espe. Ala, Lola, de verdad, no te montes películas y déjalo estar. Pues tú sí deberías montártelas, tonto. Y románticas. Ahora que Espe lo ha dejado con Karim, deberías atacarlo. Mira, que Espe y yo somos muy buenos amigos y así se tiene que caer a la cosa. Ya. Y de verdad que no sientes nada fuerte por ella. Que a mí me lo puedes contar. Es que yo ya no sé ni lo que siento, porque tampoco sé lo que siente ella. No sé si es todo muy confuso y muy raro. Sí, es que eso es tal para cual. En fin, vosotros sabréis. Buenos días, general. Vaya, le ha aceptado de fábula el descalzo. Se le ve con muy buen aspecto. Pues sí, muchas gracias. ¿Y Alicia? ¿Le gustaron las vacaciones? Sí, Alicia está encantada. Tanto ella como el niño han disfrutado muchísimo. Me alegro. Pero ahora ha llegado el momento de volver a la rutina. En la casa esperamos que este descanso le haya cargado las baterías para volver con toda su energía para la próxima misión. Yo supongo que ya sabrán cuál es. Por supuesto. A un agente de Subaría se le encuentra un buen destino muy pronto. Kabul. ¿Cabul? Sí, pero no le hablo de Distrito Sur, sino del Kabul de verdad, en Afganistán. Toda la información está en el dossier que contiene esta carpeta. Échale un vistazo y lo comentamos. Pasa algo, Iker. ¿No le interesa conocer la visión que le estamos asignando? No. Verá, general. He venido para decirle que quiero dejar de tenés. El CNI ha sido mi casa durante todos estos años. Bueno, realmente ha sido la única casa que he conocido. Y creo que he desempeñado mi trabajo con valor y entrega, cada una de las misiones. Pero también creo que ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Quiero... Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí y pedirle un último favor. Que tramite mi hija. Bueno, no es extraño que se lo plantee precisamente ahora. No, es que no me lo estoy planteando. Le estoy diciendo lo que quiero hacer. Se llama síndrome postvacacional. ¿Tú? Ha desconectado por completo con su familia y cuesta volver al trabajo. Se acaban las vacaciones y le llegan las dudas, ¿verdad? Pero no es el único agente del CNI al que le pasa. Lo que no debe es tomar una decisión precipitada. Pensar en sus prioridades. Y ahora mismo las mías se llaman Alicia y Leo. Y no es una decisión precipitada. Lo único que le pido es que se lleve el dosier a casa, lo lea y valore la misión. Verá cómo es un paso extraordinario en su carrera. Porque en el CNI tienen puestas muchas esperanzas en todo su potencial. General, preferiría no hacerlo. Iker, mientras yo sea su superior, debe obedecer mis órdenes. Se lo estoy pidiendo amablemente por la relación que hemos entablado durante este tiempo. Medítelo hasta mañana. ¿Y si tras meditarlo, mi decisión sigue siendo firme? Pues entonces tramitaré su bajar. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, Teresa? Pues se la han llevado hace bastante a hacerle un TAC. ¿No sabe nada? No, todavía no. Pero bueno, Antonio está pendiente y está hablando con el médico. No, Antonio es un gran médico y una gran persona. Tiene suerte de contar con él. Sí, la verdad es que lo es. Además, está portando fenomenal. Oye, ¿por qué no aprovechas para descansar un poco? Que tienes unas ojeras, hija. No, ya dormía antes ahí en el sillón de la habitación. Ya, bueno, pero me refiero a que descansen más profundamente. Esto se puede alargar y tienes que estar resistente. Elías, yo hasta que a Teresa no le baje la inflamación y los médicos no me digan exactamente qué es lo que tienen, no me pienso mover de aquí, pero a ningún sitio. Bueno, como quieras, pero no... Pero nada. No vengas con el cuentito y la cantaleta, carajo. No, como tú quieras. No, es que de verdad ya estoy bastante quemadita con la brasa de vete a dormir, vete a dormir. Y si Teresa se despierte y yo no estoy aquí, ¿qué? Uy, Antonio. Ya le han hecho un TAC. ¿Qué ha pasado? ¿Hay novedades? No, ni con la novedad, todo sigue igual. Pero ¿cómo que todo sigue igual, Antonio? Con todo lo que ha avanzado la ciencia, ¿tiene que haber alguna otra solución para ayudar a que ese edema le desaparezca a Teresa? Te aseguro que he revisado todo el protocolo. ¿Está todo bien? Pero bueno, a mí no me vengas a decir lo que han hecho o han dejado de hacer los médicos. Lo que yo digo es que hay otras técnicas para ayudar a que la gente salga del coma. Mira, he estado viendo y hay una que es a través de ondas de ultrasonido. Estimulan el cerebro, mírale. Yo creo que perfectamente esa técnica, sí. Se dan ultrasonidos en la zona cerebral del tálamo. Te puedo asegurar que los investigadores no saben si despertó por los ultrasonidos o simplemente porque tenía una recuperación espontánea del coma. Bueno, pero tal vez a los médicos que están tratando a Teresa les pueda interesar aplicar esta técnica con ella para probar. No sé, por favor, díselo, Antonio. Nacha, ni los médicos de este centro ni yo le vamos a dar ultrasonidos a un cerebro dañado, con un edema. Es una técnica que está en investigación. No nos podemos arriesgar. Y además, deja de mirar cosas en internet porque ahí solo hay barbaridades que te meten miedo. Elías tiene razón. Deja de obsesionarte y deja de pensar en curas milagrosas. Los únicos que pueden ayudar a Teresa son los médicos de este centro. Y paciencia. Esto puede durar días o meses. Vaya, tengo que contestar. Luego vengo por aquí cuando me suba la habitación. Sí, dime. ¿Ya lo has oído, no? Esto puede durar días, semanas, meses. Yo creo que Antonio sabe algo más, pero lo está ocultando para que yo no sufra. Antonio nunca haría algo así. Elías. Tú te tienes que ir a trabajar ya, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he acabado ya. ¿Podrías quedar entonces aquí otro ratico conmigo? Mi ratito es que tú necesitas, mi niña. No, no, no. Chy. Chy. Menuda cara tienes. Ya te dije que esta noche te quería al cien por cien. Pues no me apetece salir, la verdad. ¿No me vas a invitar a pasar? Ni siquiera has mandado la ropa a lavar. Lo que me faltaba. Ha venido mi madre para regañarme por dejarme la ropa sucia en el suelo. No seas impertinente. Eso te pasa por venir sin que te inviten. Por lo que veo no tienes ganas de salir esta noche, ¿no? Así es. Bueno, tu habitación me parece un lugar perfecto para pasar la noche. Además está demasiado reciente la muerte de Alejandro. No me parece bien que me vean en público con otro hombre. ¿Cómo se te importara lo que piense la gente de ti? En eso tienes razón. ¿Esperamos a alguien? ¿Cómo imaginaba que no ibas a querer salir? Me he adelantado. Pase. Déjelo ahí, por favor. Gracias. No me apetece celebrar la muerte de Álvarez, si es lo que pretendes. Tengo muchas cosas que celebrar. Y tú también. Abre el champán. A tus órdenes. ¿Qué haces, Toki? Ábrelo. He querido tener un detalle contigo. Es una alianza. Pero no es de compromiso. No te estoy pidiendo un matrimonio, no te asustes. Pero quiero que sepas que entre tú y yo hay una relación. Una relación perversa. Bueno. Un poco de perversión y la vida no está mal, ¿no? No pienso ponerme este anillo. Pero tú que te has querido que soy de tu propiedad, te has parado a pensar en cómo me iba a hacer sentir esto. En lo que me iba a hacer sentir hacia ti. Guárdate tus detalles. Yo no soy de nadie. Póntelo. Creo que todavía no te has enterado. Tienes que obedecerme como si te fuera la vida en ello. ¿O es que quieres acabar como Ricardo Álvarez? Póntelo. No te lo voy a volver a repetir. Ya está. Y ahora no me hagas pedirte lo que ya sabes que quiero de ti. Hola. Hola. Oye, he hablado con Miralles y me ha dado todos los detalles del atentado fallido en La Parra. Y también le he mandado un mensaje a Nacha dándole ánimos. ¿Qué pasa? ¿Has hablado con Fidano? Sí. Le hablé de mi renuncia. Y no está de acuerdo, ¿no? Dice que debería pensármelo mientras reviso el dossier de mi próxima misión. ¿Te han asignado otra misión? Sí. ¿Dónde? En Kabul. Pero en Afganistán. Según él es una misión de calibre que podría ser fundamental en mi carrera dentro de la casa. Así que tu petición les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. ¿Te puedes creer que dice que estoy bajo los efectos del síndrome post-vacacional? En fin. Mañana volveremos a hablar. Si me mantengo firme, aceptará mi decisión y tramitará mi bajazo. Me ha pedido que mi el dossier. ¿Y lo has hecho? No. Y prefiero no hacerlo. Y que yo creo que deberías estudiarlo detenidamente. Si tu deseo de abandonar el CNI es tan fuerte, podrás resistir lo que te pongan delante. Vuestra labor en el exterior es crucial y hay muchos compañeros tuyos que se juegan la vida cada día. Parece que estoy escuchando a Fidelgo. Bueno, es que soy policía y me pongo en su piel. Y que para el CNI eres muy importante. Y te necesitan en Kabul o en cualquier otro lugar. Por eso, quiero que medites bien esta idea antes de tomar una decisión de la que puedas arrepentirte. No sé, Alicia. ¿Y si flaqueo? Bueno, si flaqueas era que tu deseo de dejar el CNI no era tan fuerte. Hazlo por mí. Valora los pros y los contras y luego tomas una decisión. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Julio. Qué alegría verte. Sí, tenía ganas de veros y de saber cómo os ha ido. Julio, vaya pintaza tenéis, ¿eh? Morenitos, relajados. Parecéis otros. Hola, Julio. ¿Qué tal? Oye, ¿te quedas a cenar? Juntos estábamos poniendo a la mesa. Eh, no, tranquila. Yo con un refresco me conformo. Voy. ¿Qué tal? Pues, por una parte bien y por la otra fastidiado. A ver, empieza por lo bueno. El negocio y repostería va vinto en popa. Me alegro mucho. ¿Y qué es lo que va mal? Pues que no dejo de pensar en papá. Fidalgo me dijo que en pocas semanas el CNI lo traería de vuelta a España y desde entonces no he vuelto a saber nada. El CNI no suele ir aireando sus actuaciones. Ya, ya me imagino, pero yo me conformaría con poder contactar con él. Pero eso no puede ser, Julio. Ya te lo dije la última vez. ¿Tú no podrías mover algún hilo para averiguar cómo está el tema? Podría intentarlo, pero no te aseguro nada. Yo con saber cómo llevan lo de su repatriación me conformo. Dalo por hecho. Muchas gracias, tío. Y nada, me voy y así os dejo cenar tranquilos. Alicia, dale un beso a Leo de mi parte. Claro. Y a ver si la próxima vez vienes con más tiempo. Gracias. ¿Crees que podrás conseguir algo? Haré lo que pueda. Mañana cuando vea a Fidalgo se lo preguntaré. Ya está. Justo cuando íbamos a cenar. Vale. Hola, voy a acabar convertido en tu secretario, papá. Ya tienes todos los albaranes puestos al día. Muchas gracias, hijo. Te has ganado el derecho de irte a casa a descansar. Ya termino yo de recoger. ¿Feguro? ¿Ya que puedo barrer y sacar la basura? Sí, sí, vete. De hecho, me viene bien que veas preparando la cena. ¿Y qué te apetece? No sé, no tengo mucha hambre. ¿Una ensalada? ¿En tu lado? Olvidé de decirte que esta tarde se pasó por aquí un posible comprador. No sé si ha vuelto a venir. No. ¿Te dejó su teléfono? No. No, era un tipo nórdico, así, no sé, alto, delgado, ojos claros. Por lo menos se habrá dejado el nombre. Ah, no, no, lo siento, no se me ocurrió preguntárselo. Pero le di una tarjeta de la agencia y le pedí que volviera para hablar contigo, que tú le enseñarías el local. Bueno, pues si tiene interés ya volverá o llamará. De todas formas, es un tío un poco raro, que no sé, no me dio buenas vibraciones. Sí, me hizo muchas preguntas directas y personales. No sé, hay gente que es muy cotilla. ¡Ensalada! No tardes mucho. Hasta luego. Qué bonita eres, mi amor. Esta tarde perdí los papeles un poco. Le eché ya al día sin razón porque me estaba diciendo que me fuera a descansar un poco y también me riñó porque andaba en internet buscando soluciones para tu problema. Y ya, ya sé que está muy mal enfadarme con ellos porque se están portando fenomenal, ¿verdad? ¿Qué tal, Lancha? ¿Más tranquila? Sí, un poco mejor. Y mira, te he hecho caso por ahí. Aparqué el móvil para dejar de intoxicarme buscando cosas. Deberías hacerme caso en alguna otra cosa más. ¿En qué? ¿Ven irte a descansar a casa? Bueno, Antonio, no me vengas por ahí, de verdad, que ya la he tenido buena con Elías por la misma historia. Es que, de verdad, ¿no entendéis que yo no necesito una cama para dormir? Lo que quiero es estar aquí al lado de Teresa. Bueno, como quieras, no insisto más. Mañana volveré por aquí. Buenas noches. Gracias, Antonio. Antonio, ha movido el dedo. Ha movido el dedo. ¿Lo has visto? Sí, sí, lo ha movido, lo ha movido. Seguro que no está sujecionada de las ganas que tienes de verla despertar. Antonio, sé perfectamente lo que he visto. Ha movido el dedo. Mamá, mi amor, vuelve a hacerlo, por favor. Espera, espera, espera. Vuelve a hacerlo, tú puedes hacerlo. Déjale nada. A ver si se vuelva a repetir. ¿Lo has visto? ¿Lo ha movido? Avisa, Antonio, avisa. Ha movido la mano un par de veces. Ha movido el dedo, vuelve a hacerlo para que lo vea. Cariño, está despertando. Vamos a estar afuera. Venga, vamos, vamos. No se puede. Teresa. Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo responde? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. He tenido el gusto de conocer a tu hijo. Mi majo. Estuve hablando de la venta del local. Sí, ya me lo ha contado. ¿Queréis hacer una oferta? Tal vez, Jesús. Me llamo Rudolf. Supongo que, como se llame tu amigo, no tiene la mayor importancia. No lo tiene. Pero hay una cosa que sí es importante. Los diamantes. ¿Diamantes? ¿Qué diamantes? No me tomes por imbécil. ¿Sabes de sobras de qué diamantes hablo? Pues no, la verdad es que no. Yo solo soy un simple frutero. Me dedico a vender frutas y verduras. Pero vamos que si quieres diamantes hay una joyería en la calle del Álamo. Esa contestación no me gusta. Cierra la puerta. No hay método más eficaz para refrescar la memoria que esto. ¿Rutka? Espera, espera. Yo no sé dónde tienes mis diamantes, pero no tardes en prepararlos. Pronto volveré a por ellos. Te entero. Sigue mi dedo. Perfecto, Teresa. Te encuentro muy bien. Hola. Hola, Antonio. ¿Qué haces aquí? He venido a ver a una buena amiga. ¿Te importa que siga yo con la exploración? Adelante. Te dejo en buenas manos. Vendré a verte antes de terminar mi turno. No te vayas sin despedirte, ¿eh? No, descuida. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí. ¿Sabes cómo te llamas? Teresa Ronda Montel. ¿Sabes cuál es tu profesión? Psicóloga. Y Teresa Antonio. Muy bien, Teresa, muy bien. ¿Sabes por qué estás aquí? Por un paciente. Héctor García. Eso es. Has estado en coma. Estabas en la parra cuando ese chico intentó hacer un atentado con un cinturón de explosivos. Te pusiste en el medio, le dio un golpe y te derribó. Te hiciste daño a la cabeza. La buena noticia es que le han apresado gracias a ti. ¿Y Nacha? No se ha movido aquí en todo este tiempo. ¿Quieres que le llame? ¿Puedes llamar a su compañera, por favor? Teresa, mi amor. Qué bueno que estás aquí. Te amo. Te amo. Te amo. Hola. Te amo. Gracias por ver el video.